El día de hoy vamos a leer un cuento y se llama Leo y la banda de música. Leo quiere formar una banda de música. A él le gustan casi todos los instrumentos. Baldo lo ayuda a pensar un nombre para la banda y que van a tocar. Baldo quiere tocar la batería y que sean una banda de rock. Pero Leo, Leo quiere tocar música suave, tocar baladas y Baldo quiere tocar rock, música fuerte con la batería. Kiki estaba preparando panqueques en la cocina cuando de repente entran Baldo y Leo peleando porque uno quiere tocar rock y el otro quiere tocar baladas. Los panqueques de Kiki salen volando por el aire. Baldo y Leo le piden disculpas y le ayudan a volver a hacer los panqueques. Después de hacer panqueques, todos se ponen a cantar y a bailar juntos. Juntos, Kiki, Leo, Baldo, Julieta, todos. Todos los amigos llegaron a un acuerdo. Tocarían diferentes tonos de música, baladas, rock y de vez en cuando tomarán limonada. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La amistad es un afecto que se siente hacia otras personas con las que tú juegas siempre y a las que tú respetas. No importa cuántas veces tengan inconvenientes o diferentes opiniones, siempre serán amigos porque tienen una buena amistad.